Tu no te imaginas, no se los que siento, cuando a ti se acerca, con tanto derecho, me abraza en su pecho, lente a mi te besa, que te amo, quisiera gritar, en ese instante, no me acuerdo que yo soy, solo tu amante, pides el divorcio, que me estoy muriendo, por vivir contigo, si en algún momento, vacas el intento, te llevo conmigo, porque, mezclar la soledad, para encontrarnos, porque tenemos que ocultarnos, para amarnos, pídale el divorcio, ya no tiene caso que le estés mintiendo, necesito amarte, amarte despacio, quiero más tu tiempo, pídale el divorcio, yo quiero tus noches, para mi enteras, me matan los celos, cuando tu me dejas, porque el te espera, pídale el divorcio, porque no le cuentas, de una vez lo nuestro, y si tienes miedo, yo personalmente voy y se lo cuento, pídale el divorcio, ya no tiene caso, que le estés mintiendo, necesito amarte, amarte despacio, quiero más tu tiempo, pídale el divorcio, yo quiero tus noches, para mi enteras, me matan los celos, cuando tu me dejas, porque el te espera, pídale el divorcio, porque no le cuentas, de una vez lo nuestro, y si tienes miedo, yo personalmente, voy y se lo cuento, me matan los celos, cuando tu me dejas, porque el te espera, 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 te espera,